miren hola hola a todos les habla su amiguita recetas elizabeth miren estoy por aquí preparando un desayunito sencillo voy a hacerme un sanguchito de pollo del pollito ese que viene en lata y le puse apio picadito cebolla picadita y repollo pero el repollo lo puse lo pique y lo puse a calentar más bien a calentarse en un poco de agua caliente para que se le salga un poco el gas que produce o que trae y esto es lo que estoy haciendo para desayunar porque tengo problemas con la vesícula y no ando muy bien últimamente por haber este roto mi dieta que llevaba de los jugos verdes y todo eso empecé a comer comida aunque es comida hecha en casa pero con grasa y miren que la grasa para la vesícula ya cuando la vesícula no funciona ya puede ser grasa de por ejemplo aceite de oliva aceite de aguacate aceite de coco igual de alguna manera en exceso como dicen todo es malo pues si uno no se mide se empieza a saturar lo que es la vesícula que ya no sirve ya no está haciendo la misma función y empezamos con los achaques de nuevo entonces ahorita no ando muy bien dije bueno voy a dejar a un lado lo del café y los tamalitos de elote y bla 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 y voy a ver que empiezo a hacer para cambiar un poco lo que voy a estar comiendo también por eso últimamente tampoco he subido recetas casi no he subido videos de recetitas porque la verdad no he estado casi cocinando ahí me la he llevado relax buscando la manera de ver que que cosita me hago por aquí o por allá cositas como estas y que ustedes quizá ya conocen y digo bueno no voy a hacer video de esto pero si este hasta me compre unos libros de recetas y voy a empezar a incluir más este recetas de ensaladas y vegetales que es lo que a lo mejor voy a empezar a hacer para compartir con ustedes en este espacio ya que no los quiero dejar por ahí en el abandono aparte que necesito este buscar la manera de hacer videos para poder subir al canal esto está bueno la verdad que el pollo se le mira poquito es más el repollo cebolla y apio aquí tengo una rebanada de pan tostado no es pan integral es pan pan blanco entonces que tampoco debería de estar comiendo pan blanco pero pues no tengo ahorita pan integral esto es lo que tengo y voy a comer esto una rebanada de pan con un poco de el merjurje que preparé aquí miren cargadito me gusta mucho el apio porque el apio como que quita la ansiedad la ansiedad de esa ganas de estar comiendo como que el hambre me gusta y aparte del delicioso sabor que tiene es riquísimo nosotros lo usamos mucho nosotros en la cocina hondureña usamos mucho el apio está rico muy rico es bastante simple miren pueden hacerlo para un desayunito o una cena algo rápido algo ligerito que quieran cenar en la noche en la tarde esto es excelente está muy bueno y pues con esto los dejo amiguitos me van ustedes a disculpar pero necesito conseguir unas cuantas recetitas más de comida que yo pueda este disfrutar y a la vez que sea pues comida saludable y que puedan ustedes también de la misma manera que yo disfrutarla y poder este prepararla para sus familias con esto los dejo por hoy esto fue todo y los veo en un próximo videito bye bye bye